¡Hey! ¡Tranquilo! ¡Mucha, no se vaya! ¡Menucha, Bendito! ¡Quieres que señor! ¡Isa para hacer que seria! ¡Hijo! ¡Cantelos coños! ¡Cantelos! ¡Cantelos! !Cantelos, cándense! ¡Cantelos cuantos te van aänder! ¡Cantelos! ¡Pero le sacamos de pedazo! ¡Férame! ¡Escúchenme! ¡Van a entrar, tranquilos! ¡Cantelos! ¡Cantelos cuantos a los que quieran! ¡Cállense! 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 ¡Peda que no! ¡Es de mi empresa! ¡Oye! ¡A todas las empresas están obligatorias! ¡Peda que no tienen el dinero! ¡Peda que no tienen dinero! ¡Peda que no tienen dinero! ¡A mí me llega aquí! ¡No es que es mire! ¡No es que es mi empresa! ¡Cállense! Es mi empresa, compras. Por favor, aquí está la ley. Señora, por favor, le explico que es mi empresa. Vamos al ministerio público y le entrego mi empresa. Por favor, no me está tocando, señor. Yo la respeto con la señora y le digo que... ¡Venga! ¡Money! 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 ¡Ya estuvo señor! ¡Ya estuvo! ¡Ok! Licenciada, este taxi se acaba de llevar la información que ellos tuvieron sacada. Aquí están los datos de las placas. Un suro que se acaba de ir ahorita. ¡Hay propaganda verde del PRI! ¡Claro! ¡Hay propaganda verde del PRI! ¡Que venga el dueño! ¡Para agarrar la traga! ¿Tú qué? ¡No toques a la senadora! ¡No toques a la senadora! ¡ ¡No toques a la senadora! ¡No la toques! ¡Ah, está tocando, defendemos! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No toques! no toquen a la senadora no toquen a la conexión de la señora si no hay nada malo si o no porque está escondiendo la información del señor si está todo claro, porque no lo demuestra, porque lo tiene que esconder es sencillo las carpetas que tiene, están dentro de un plan de turismo las que las capturamos aparte la señora no tiene aparte, pero que tiene que entrar claro, claro, no dejen salir a nadie no dejen salir a nadie no dejen un problema si todo está legal, que lo demuestren así es si todo está legal, que lo demuestren no está viendo la ida acá si no sé, rompieron ojos rompieron todo pero los papás también así lo sujetemos por favor, te jubiles por favor, vamos juntos por favor, no se las vas a dar coño, ya estuvo porque lo das pero ya están dáselas ¡Ayúdame! ¡Ya tiene! ¡Quítase, mi quítame! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Quítasela! 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 ¡Mira, mira! ¡Que están escondiendo! ¡Si no hay nada! ¡Que está mal! ¡Que está mal! ¡Quitas de esto! ¡No hay nada! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Quítale esto! A ver, a ver, a ver... Si no hay nada, que te muestren, ¡yo coño! Si no vas a regar, ¡qué te tienen que hacer! ¡No hay nada que llevar! ¡Quitas, quítasela! ¡Quítasela! ¡Que no me escencen! ¡Que llevamos a hacer más, mamá! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Qué es lo que se pende! Hay un neto que se puso acá ¡Quítasela! ¡Quítasela! eso se está bien eso se está bien quítaselos aviétalos por la ventaja vale, vale nos le ponemos ese contrato que es un contrato son mamás acá la policía aquí está la policía ¿Por qué se presentan y se siguen derrumbando? ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Ven! 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 Además, las presenciales del Toto llevamos varias casas que vamos a analizar, pero lo que queremos es que esta antena, y aquí vamos a ser guardia, porque esta antena tiene que tener permiso de telecomunicaciones para ser instalada, son antenas para estudiar y no se van. Gracias a los compañeros y a los compañeros que nos han apoyado. Aquí vamos a esperar que venga la orden de canteo. Si esperamos a que venga la policía, no puede esperar. ¡Fraude! 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 ¡Fra Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Miren los documentos. Esos son los documentos. Miren la propaganda electoral. Cuidado, cuidado. 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 ¡Ya vete el carro!